Para el aplauso del público, la calificación del jurado calificador valga la redundancia, la danza Carnaval de San Pedro, a la cuenta de 3, 2, 1 y va, bandera verde y el aplauso del público. Volvemos a hacer recuenta a las 3, a las 2, a la 1, ahí va, Carnaval de San Pedro, desde la provincia de Canchis, que preciosa danza. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los aplausos! ¡Gracias! 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 Y el aplauso del público para esta bonita danza Desde Canchis Esas aguas medicinales de San Pedro Este hermoso templo de Rachi De Dios en una cocha Soltera, soltera, vida Casado, casado, diudo Casado, casado, casado Ocho, piti, amo Y ya no decimos Y ya no me guste 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 Solo con bocas En tu familia y en tu familia Solo con bocas Y ya no me guste 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 Y ya no me guste